...en el agua purificadora, envuelta en blanco y como un árbol... ...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Hacéme de este contero, arrastrándome a la gloria y acógenos del paraíso... ...y en tu serio maravillado, a tu ser... Sertember 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se desfazó, gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera me hizo. Pero muchos otros no fueron tan suerte. Punté a un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una escolha. El entrenamiento... El asesoramiento de misión... ...me casi me mató. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche... ...el dolor. Incluso por un segundo... ...a esta vez... ...puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces me diga, Yankee... ...¿Por qué te llegaste a este lugar? ...as cerca de no lugar que nunca he visto? Vamos a decir... ...me buscamos a alguien. Esa alguien debe ser muy importante, ¿no? El presidente dio a la orden de él mismo. Ayudle, dijo él. Sé que los niños no nos vienen todos los días a ir a cocinar los huevos. Tal vez tú lo hiciste. Tú tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha ido a la calle por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que te haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Puedo llamar a la naturaleza? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, sí! Jury está tomando el tiempo. ¿Has entrado? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres comprar un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. Cuidado el auto. ¿Cómo te vas a ir? ¿Quién está viviendo? ¿Quién está en casa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Hey I read you What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way It just keeps getting at us Where are you? Where are you? What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? I don't know What the hell's going on I don't know What the hell's going on What the hell's going on Gracias. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. Let's go. Let's go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Campadlo, mi cuerpo! ¡No me jodas! ¡No dejéis que se escape! ¡No me jodas! ¡Arraladlo, detrás de ti! ¡Y me jodas! ¡Marte! ¡No puedo caminar! ¡No me jodas! ¡C remover! ¡No pedo da noche, pero no sé qué va a afectar sueños. ¡Ver societies! Oh, holy shit. Here we go. Oh, holy shit. 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 Es Adler Todopoderoso. ¿Dónde están todos? ¿Bingo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Goddamn. Goddamn. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es el lugar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es ese ruido? ¡Ahí es! ¡No puedo caminar! ¡Oh, por favor, por favor! ¡¿Esse bu value pasar?! ¡No, un poco! ¡A repentina! ¡Poderoso local, señor score! ¡No! ¡Ayuda a ste토, señor! ¡Nos vemos, señor! ¡Nos vemos tenemos aquí! ¡Ayuda a bater en la cerveza! ¡hhhh... bienes… ¡Dico cloth tara nos llaman, ¿ah? ¡Joder! ¡No a este hombre! ¿Quién eres? ¿Estás ahí? ¡No! ¡Sacrificial lamb! ¡Eres a receive our most sacred body! ¡Incredirá ahora! Oh, the fuck. Stop it. Hey, Yankee. ¿Cuál es el nombre? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me... Baked the wrongest spot to vacation, eh? Stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, eh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita. Young girl. Talk. Now. All right. See her chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But later, saw some men dragging someone to the old church. No, no, no. Ah, hanging with you. Not healthy. Now. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! Condor 1 de Roost, I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Cerro. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. 1, out. 2, out. 1, out. 1, out. ¡Correndo! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Si no, va a que me ha ido! ¡Tengo que encontrar! ¡Voy! ¡Hey! ¡That's my gear! ¡Aguarando! 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 ¡Ay! ¡Aguarando! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero algo nuevo para ti, hermano. Dile eso el cuidado que merece, hermano. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para ti? Puedes ganar un poco para ti, hermano. Lo aseguro.